Hola que tal, en este video vamos a ver un poco acerca de los nidarios. Los nidarios son un grupo de animales multicelulares muy antiguos que incluye una gran diversidad de células que conocemos, dentro de los cuales podemos encontrar ya sean las medusas, también podemos encontrar las hidras de mar, también podemos encontrar muchas especies de lo que serían anémonas o inclusive podemos encontrar los corales, todos ellos pertenecen al grupo de los nidarios. Básicamente los nidarios se caracterizan primero por la forma, en general podemos encontrar nidarios que pueden tener forma medusoide como las medusas o podemos tener nidarios que llegan a atender más a la forma de pólipo, como serían las anémonas y los corales. Sin embargo dentro de los nidarios tenemos la peculiaridad de que ellos se alternan entre estas dos formas, dentro de lo que sería su ciclo de vida podemos encontrar por ejemplo que las medusas pueden pasar ya sea del ciclo de forma medusoide a la forma de un pólipo. Ahora bien, en cuanto al pólipo de lo que serían los nidarios, debemos de mencionar que esta está basada en la simetría radial. Si yo tengo una medusa y la volteo o la veo desde arriba, puedo ver que la puedo dividir como si fuera una pizza y que cada parte va a tener el mismo tamaño. De la misma manera si yo tomo una anémona, la puedo voltear y puedo dividirla igualmente como si fuera una pizza y todas las partes van a tener el mismo tamaño. De ahí entonces su simetría es radial. Otra característica muy importante de los nidarios es que carecen propiamente de lo que serían órganos. Vamos, su organización de lo que es su cuerpo llega hasta el nivel de tejidos. No tenemos lo que sería un cerebro, no tenemos lo que sería un corazón propiamente dicho, no tenemos un estómago conformado. Sin embargo, sí tenemos tejidos que realizan estas funciones. Por ejemplo, si yo tengo lo que sería una medusa o una anémona, un pólipo o una anémona, podemos ver que en estas dos formas tenemos ciertos tejidos que son comunes a estas dos formas. Vamos a presentar lo que sería un cualétero, una cavidad gástrica en la cual se van a digerir los alimentos. Entonces, vamos a tener también lo que es una epidermis que se encuentra en la parte superior de lo que es la superficie de los nidarios. Y vamos a tener una gastrodermis que se encuentra precisamente en lo que sería el cual entra en la cavidad gástrica, que se va a encargar de secretar las encimas para degradar bloques o en las presas de los unidarios. Y entre estas dos camas vamos a tener siempre lo que es una capa intermedia que se va a llevar mesenquima, guión, también podemos decir, bueno, depende del autor, lo vamos a encontrar también como mesoblea. Aquí, bueno, hay que mencionar que al menos brusca, bueno, el autor de invertebrados, en el libro en el cual me estoy pasando para hacer esta preguntación, menciona que existe una diferencia, bueno, al menos se considera una diferencia entre lo que sea el mesenquima y la mesoblea. Básicamente dice que la mesoblea es la capa intermedia siempre y cuando no contenga lo que son tejidos, células, células precisamente. Y que en el caso del mesenquima, si va a ser la capa intermedia, pero esta considera que va a presentar lo que son células o algún tipo de tejidos, lo que sea el nidario. Otra parte que debo de mencionar es que la cavidad gástrica, llamada coelentroneglus nidarios, en nidarios muy pequeños es fácilmente reconocible. Sin embargo, en nidarios más de altos, por ejemplo, medusas gigantes, o incluso anemonas más grandes, anemonas gigantes, vamos a encontrar que se ramifican. Entonces vamos a tener una especie de, si un saco o un coelentero, pero debemos tener ramificaciones a lo que sean las diferentes partes del cuerpo del nidario. Con lo cual podríamos decir que tiene una forma como de estrellada, lo que ustedes puedan considerar en tres dimensiones. Otra característica muy importante de los nidarios es la presencia de niden. Estos son estructuras celulares que les permite a los nidarios atrapar a lo que serían sus presas. En otras literaturas también podemos encontrar como nematocistos. Básicamente consisten en unos arpones que pueden ser disparados a través de una estructura celular y que al momento de penetrar lo que sería la piel de su presa, van a inyectar lo que sería una neurotoxina. Con lo cual la presa deja de moverse y es fácilmente capturable por lo que sería el nidario, ya sea una medusa o una anemona. Otra característica muy importante de los nidarios es que carecen de un sistema nervioso central. Vamos, no tienen cerebro. Sin embargo, sí tienen una red neuronal, de neuronas, que les permite entrar en contacto con las sensaciones del mundo exterior. Asimismo, si bien los nidarios no poseen ojos, sí poseen lo que serían células especializadas para detectar las diferencias de luz. Otras características importantes es que como tal no poseen órganos. Vamos, no poseen pulmones, no poseen un sistema central circulatorio, no poseen un sistema central digestivo, o escritorio. Básicamente todas estas funciones se pueden realizar, ya sea por difusión o en el caso de lo que sea la transparencia de líquidos, alimentos o incluso gases dentro de lo que sería el cuerpo, o en este caso una medusa o un nidario, se realiza a través de una mezcla de proteínas que se encuentra dentro del interior del nidario que se llama mesoclea. Esta consiste básicamente en una mezcla ya sea de agua y proteínas con una cantidad relativamente baja de células que le ayuda al nidario a transferir todos estos nutrientes o gases que necesita para su correcto funcionamiento. En cuanto a la estructura del nidario, podemos mencionar que más o menos se conserva. Vamos, si yo tengo una anemona y la volteo de cabeza, tendría la misma estructura que yo tendría en una medusa. Básicamente podemos observar, tres partes muy importantes. Podemos tener la capa exterior, una capa interna y tenemos una capa interior. La capa exterior se llama ectodermis. En la intermedia podemos encontrar lo que será el mesenquima y la mesoplea. Y en la capa interior tenemos lo que será la gastrodermis. Cada una de esas partes tiene una función específica. En el caso de la gastrodermis, la que se encuentra dentro de lo que sería la cavidad, que es el coelentero, esta capa nos ayuda para producir las enzimas que ayudan a degradar las presas o el alimento que cae dentro de la cavidad del nidario. En el caso del ectodermo, este es suelo para proteger lo que sería el nidario y también podemos encontrar una gran cantidad de células mioempiteriales. Estas células nos ayudan a que el nidario pueda moverse. Sin embargo, estas células también se pueden encontrar en lo que sería la cavidad gástrica. Entonces, estas células son las que permiten las contracciones en los nidarios y lo que les permite moverse. Por ejemplo, en este caso tenemos una medusa movidosa, nadándose. En este caso la medusa puede nadar gracias a la contracción de estas células que le permiten moverse, desplazarse a través de la columna de agua. Ahora bien, podríamos tener la idea errónea de que estas células mioempiteriales solamente podríamos encontrarlas en dos zonas que siempre vemos que se están moviendo. Sin embargo, también las podemos encontrar ya sea en los estadios de pólipo. Por ejemplo, los pólipos al momento de estarse alimentando, capturando alimento particulado de la columna de agua, pueden mover lo que son, en este caso, los tentáculos para capturar ese alimento en particular o incluso presas pequeñas. Sin embargo, en otros nidarios mucho más grandes, por ejemplo, que nosotros tendríamos la idea de que son más fáciles, por ejemplo, las anémonas. Siempre que vemos el mar podemos encontrar anémonas. Podemos quedarnos con la idea de que estas anémonas son animales bentónicos y fijos, vamos, que no se mueven. Sin embargo, las anémonas tienen la peculiaridad de que cuando se sienten atacadas o incluso simplemente para poder buscar nuevas zonas de caza o buscar nuevas zonas más aptas para su desarrollo, pueden desprenderse del suelo y empezar a contraerse, lo cual les permite un pequeño movimiento natatorio, como el que vemos en la pantalla. En cuanto al apoyo de su cuerpo, los nidarios utilizan una gran variedad de estrategias para poder contener lo que es su cuerpo. Recordemos que las musas no tienen huesos, entonces uno se pregunta cómo es que sostiene su cuerpo. Por ejemplo, en el caso de los mamíferos tenemos un esqueleto interno, en el caso de los crustas sostienen un exceso esqueleto externo y eso les permite sostener sus tejidos y su cuerpo. En el caso de uno de sus debidos que carecen de todas las estructuras, lo que tienen es un esqueleto hidrostático. Esto funciona más de la siguiente manera. Digamos que yo tengo un globo vacío. Este globo vacío carece de consistencia, pero si yo lo lleno con agua, se empieza a llenar el agua mudo y ya tengo un globo que tiene cierta consistencia que puedo agarrarlo, que puedo tomarlo, incluso puedo arrojarse en un amigo en su cara para mojarlo, ¿verdad? El punto de todo esto es que gracias a que los nidarios contienen una gran cantidad de agua y que esa cantidad de agua está dentro de una membrana, en este caso la epidermis, puede darle consistencia a su cuerpo y se puede mantener. El inconveniente, por ejemplo, de este tipo de estrategia, al menos en las medusas, es que el esqueleto hidrostático, si bien funciona muy bien dentro del agua de mar, una vez que yo tomo una medusa y la saco fuera del agua de mar, va a perder cierta parte de su consistencia y por lo tanto ya no se puede sostener. Ahora bien, este esqueleto hidrostático también va a ser apoyado por otros diferentes mecanismos para darle consistencia a un cuerpo, en este caso de la medusa o en general de los nidarios. En el caso de las medusas, dentro del epidermis, bueno, junto con la epidermis que tenemos y la gastrodermis, vamos a tener también una red de células musculares que crean una red alrededor de lo que sería la superficie de la medusa, lo que le permite, uno, desplazarse y dos, darle consistencia también a lo que es su cuerpo. Ya pasándonos a otros nidarios, por ejemplo, los santosodos, por ejemplo, lo que hacen es empezar a acumular partes de sedimento o conchas de sus mismas víctimas, de sus propias presas, alrededor de su cuerpo, para crear una superficie que les ayuda a sostener lo que es su cuerpo. Estas las adhieren, las unen con una especie de proteínas silaginosas y esto les permite crear una especie cómoda de tubo y poder sostener su cuerpo dentro de esta estructura. Conjuntamente con las estrategias que hemos estado mencionando, los nidarios también pueden tener lo que se llama un perisaco. Este perisaco consiste en una superficie alrededor de la epidermis que consiste principalmente en quitina y que le permite al nidario también contener lo que es su cuerpo, darle consistencia a lo que es su cuerpo. En el caso de las nusas también debemos de mencionar que otra estrategia que tienen para sostener lo que es su cuerpo es tener una fibra de consistencia más o menos cartilaginosa dentro de lo que sería la mesoblea, lo que le aúna a los otros mecanismos que hemos explicado para darle consistencia a lo que es su cuerpo. Elevando un poco más el nivel de dificultad en las estructuras de soporte de los nidarios, debemos de mencionar ahora las estructuras que podemos encontrar en los pólipos de los corales. En los corales tenemos la deposición de carbonato de calcio principalmente como una estructura de soporte a lo que es el pólipo. Principalmente también podemos encontrar junto con el carbonato de calcio podemos encontrar otras sustancias, inclusive proteínas que le dan cierta consistencia extra a este coral. De hecho los corales dependiendo de su consistencia pueden llegar incluso a ser considerados como piedras muy preciosas dependiendo de la consistencia. Tal sería el caso del coral rojo o el coral negro. Ahora bien, estas estructuras calcáreas las podemos dividir en tres para su estudio. Podemos tener un esqueleto axial calcáreo, podemos tener las escleritas de carbonato de calcio o las escleritas calcáreas o podemos tener un marco masivo calcáreo que le dará sustentación a lo que es a toda la colonia de lo que sería el coral. También a esto debemos de mencionar que en el caso de los corales cada uno de los pólipos está conectado con el resto de los pólipos a través de canales, lo cual les permite tanto la comunicación como en la transportación de diferentes sustancias nutritivas, desechos, incluso gases dentro de lo que es toda la colonia del coral. En el caso de los esqueletos axiales de los corales tenemos, en este caso, un pólipo principal que empieza a generar una deposición de carbonato de calcio junto con otras proteínas en la base. Esto genera una especie de estructura como de arbolito o un arbusto. Esto se observa mucho mejor en lo que serían los corales borbonesos en los cuales tenemos una estructura, tenemos una base, se empieza a desarrollar poco a poco lo que sería el coral y vemos cómo se va ramificando continuamente. Este sería un ejemplo de lo que sería un esqueleto axial en el decarbonato de calcio para los corales. En el caso de las escleritas calcáreas vamos a encontrar que estas son producidas en lo que sería el mesenquima y o mesoglea. ¿Qué es lo que sucede? Dentro de lo que sería este espacio, bueno, recordemos que es la capa intermedia de lo que serían los nidarios, vamos a encontrar unos determinados tipos de células llamadas escleroplastos. Estos escleroplastos lo que hacen es básicamente secretar, tanto sería carbonato de calcio y una... diferentes tipos de proteínas y crean un endurecimiento del tejido, en este caso una esclerita. Esta esclerita calcárea se va a ir acumulando y le va a dar soporte a lo que sería al nidario. Una característica interesante de esas escleritas es que difieren un poco lo que sería la composición con el resto de lo que sería el marco calcáreo de un coral y estas tienen una consistencia mucho más dura. De ahí entonces muchos de los corales que tienden a ser considerados o son utilizados en joyería tienden a ser generados de esta manera por medio de escleritas calcáreas. En lo que se refiere al marco masivo calcáreo lo que tenemos es que si consideramos el pólipo como una columna en la... desde la parte medio inferior vemos que se empieza a acumular lo que sería carbonato de calcio. Este carbonato de calcio va a dar lugar a lo que sería un esqueleto de carbonato de calcio y propiamente dicho no está en el exterior del pólipo sino que está cubierto por una delgada capa de lo que sería el epidermis. Esto crea lo que sería el marco dentro de lo que sería el coral. Algo que debemos de mencionar en este punto es que cada uno de los pólipos que forman una colonia de un coral, recordemos que un coral como lo vemos normalmente está compuesto por una colonia de muchos pólipos. Cada uno de ellos está conectado con el resto de los demás pólipos por medio de canales y a este conjunto de canales que les permite comunicarse entre todos los pólipos y compartir ya sean dientes, gases y desechos se le llama solenia. Con esto vamos a terminar este video y en posteriores videos vamos a subir más temas acerca de los lidarios. Espero que toda esta información les sea de mucha utilidad y nos vemos. Hasta la próxima. Para más videos del tema suscríbete al canal y no olvides compartir este video con tus amigos. Y si tienen más dudas sobre algún tema puedes buscar ayuda en alguna de nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!